campeones campeonas y seguimos por aquí de senderismo con yo vivo hoy 10x todo bien todo tranquilo todo feliz vamos a tirar ahora todo hacia abajo campeones porque hace un día bastante chévere bastante acogedor espero que estén todo bien ya saben trabajen en sus planes para que superen trabajen para ustedes nunca se ven por vencido siempre vayan a por más etcétera wow súper contento súper feliz vaya lleva la gente en una moto todo tranquilo campeones como es todo hacia abajo tranquilo quieto y callado con dios por delante etcétera hay muchas piedras por acá en pero da igual aún así seguimos teniendo las mismas corazas energía fuerza motivación para seguir adelante todo hacia abajo campeones empecé a hacer a las 6 y 40 la mañana y ya son empecé a las 6 40 y ya son las 7 40 una hora vale mira por este épico lugar que dios me ha traído para que disfrute hoy guau qué maravilloso no creo usted qué benevolencia vale súper contento súper feliz súper entusiasmado de estar por aquí mis reyes voy a algunos pasos importante para que ustedes empiecen a hacer ejercicio pero antes de todo quiero recomendaros que no soy médico o especialista en deporte sólo te digo lo que a mí me funciona primeramente antes tú de ejercicio importante que tú tomes agua suficiente para que tu cuerpo esté bien hidratado número dos descanse bien en la noche para que tengas energía para el siguiente número tres es importante de que tú de que tú haga un poco de estiramiento los pies las manos los pies los brazos etcétera siguiente punto si puede ir escuchando un poco de tecno esa de música la música que más te fascina a ti y siempre y cuando no te distraiga mucho por si acaso viene alguna moto o un perro o algo que te vaya a morder etcétera siguiente punto es que vayas bien a tu ritmo no te pongas a querer ir como un caballo rápido no ve poco a poco pero disfruta del proceso que es lo más importante escucha esto es disfrutar del proceso es lo más importante de todo mi rey si tengo disfruta del proceso este trafeo así que póngase la pila que la vida es bonita la vida es excelente el otro punto quiero darte es este que lleve la vestimenta adecuada mi rey si usted si usted no tiene una vestimenta adecuada es decir que no lo va a pasar mal esa recomendación de que usted lleve una vestimenta adecuada otra cosa importante es que aprenda a caminar oa trotar por caminos rústico por la arena por de haya piedra de todo tipo porque así su cuerpo se acostumbrará a diferentes tipos de pisada claro siempre con precaución o yo siempre con precaución también a la subida caminar tanto en la subida y en la bajada en lo llano etcétera etcétera es decir en lo plano para que usted así su cuerpo lo pongo como debe ser y así es mis campeones miren que bonito es este lugar por acá es tu ciudad así que ya saben creo que os he dado puntos muy importantes etcétera y si va por un lugar así como este no vaya solo vaya acompañado de un perro de un amigo de un colega etcétera siguiente punto es importante de que usted si siente que va muy forzado baje ritmo que no se trata de ir como un loco rápido no se trata de disfrutar del proceso y sentir que su musculatura está siendo trabaja está siendo bien utilizada decir que usted sienta con una pisada usted sienta que el pie cayó al suelo se sienta que su cuerpo está muy bien como támico el posible así es importante que usted haga eso pues seguro que se irá a sentir de maravilla se irá a sentir de puta madre como hacemos en españa bueno quiero recordaros que ahora mismo estoy en la república micán en un campo pasando unos días de vacaciones y pronto si nos permite nos iremos a ir a portugal portugal alemania si yo lo permite también y otros países campeones es mi objetivo principal de momento nos vamos a parar un poquito aquí para que disfrutemos de esas vistas que están allá miren miren que majestuosidad wow no crees usted todo una benevolente así es sigamos y nada chicos no voy a grabar más ya porque se me va a alargar mucho este vídeo solo espero que les haya gustado solo espero que este vídeo haya sido de ayuda para usted y como siempre enfoques en lo bueno en lo limpio y en lo positivo enfoques en aquello que usted va a energía fuerza motivación que usted va a sentir como dios manda y así en campeones siempre adelante hasta que la vida nos dé todo aquello que queramos primeramente hay que trabajar hacer y producir para que eso se haga realidad vamos hacia abajo todo recto coño todo recto miren aquí están los cuervillos eso sigamos ya por aquí está un poco más por el lado porque estamos bajando ya a lo que es la ciudad etcétera todo recto hacia abajo campeones campeonas eso es bueno yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar ya vieron más o menos como es el panorama como es todo simplemente espero que les haya gustado otra vez les repito si necesitan cualquier ayuda por favor no dejen de comunicármelo no dejen de comunicármelo que yo estaría aquí para resolver cualquier duda que tengan yo siempre doy disclaimer a cualquier consejo es decir yo simplemente le digo lo que yo suelo hacer no lo que usted tiene que hacer si usted si usted siente que a usted si usted siente que a usted le da un beneficio hágalo campeón pero si usted siente que no que usted le da ningún beneficio no lo haga así que así de fácil así de fácil así de sencillo bueno todo recto todo hacia allá etcétera etcétera no lo haga